Compañeros, que día Anita, que lindo que es venir aquí a esta universidad que entre vos, los profes, los alumnos, la hacen tan grande justamente en momentos donde nos quieren hacer creer que los pobres no van a la universidad. Agradecerle la presencia y la organización a cada uno de los compañeros que tienen a cargo estos encuentros que tan bien nos hacen a todos. En momentos muy oscuros para toda la República Argentina y estoy seguro que esa oscuridad que están imponiendo cada día mayor que significa no solamente la degradación vertiginosa y agigantada, a pasos agigantados de los derechos obtenidos durante los últimos 12 años que fueron ni más ni menos que los derechos de esas banderas que vinieron a plantar en la República Argentina Juan Domingo Perón y Eva Perón y que tuvieron en Néstor y Cristina su máxima expresión luego de la desaparición física de ellos. Creo que esto lo tenemos que defender entre todos y que si nosotros seguimos perdiendo tiempo y energía en enfrentamientos inútiles entre quienes queremos un mismo país y defendemos a los trabajadores, a los humildes, a los deshelados de siempre, esto no va a tener solución. La solución está en las manos de cada uno de nosotros. Como esa genialidad de nuestro querido gobernador de San Luis que impuso rápidamente en la República Argentina de que al 2019 que a nadie le quepa ni una mínima duda. Es momento de volver a mirar a nuestra historia de que cada uno de nosotros los que abrazamos la política como la herramienta para la transformación positiva de la sociedad miremos para atrás en nuestra vida y recordemos cuál fue el mágico momento, cuál fue la primera vez en nuestra vida que nos revelamos frente a una injusticia. Ese día van a encontrar el momento exacto en el que ustedes abrazaron las causas del peronismo para vivir en una sociedad más justa. Ninguno de nosotros puede bajar los brazos con los semejantes ejemplos que hemos tenido en nuestra historia. Con una Eva Perón que se quedaba trabajando hasta las 2, hasta las 3 de la mañana hasta que el último grasita que iba a verlo encontraba una respuesta, una solución o una contención a pesar de que un cáncer tremendo le carcomía las entrañas. Y ella fue en búsqueda directa de su propia muerte que significó por otro lado su paso a la inmortalidad. Y otro tanto nos sucedió hace pocos años cuando a los 60 años no encuentra la muerte a Néstor que también desoyendo los consejos de cada uno de los médicos que le decían que afloje, él no aflojaba y redoblaba la apuesta. Después de semejantes ejemplos de vida y de lucha, de haber nacido cada uno de nosotros en el país donde crecieron las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo. ¿Quién tiene derecho a bajar los brazos? Ninguno de nosotros tiene derecho a bajar los brazos. Porque cada vez que alguno de nosotros afloja o cada vez que alguno de nosotros expresa una crítica de otro compañero el gobierno avanza y así fueron perjudicando a los abuelos, a los enfermos, a los discapacitados, a los veteranos de Malvina, a los trabajadores, a los docentes, a los empresarios, a cada uno que ha apostado su vida para que este país salga adelante. Por eso queridas compañeras y compañeros, agradezco enormemente la posibilidad de poder decirles estas breves palabras, no aflojemos. Esto, hace tres o cuatro años tuve la posibilidad de ir a pedirle a Francisco una bendición por una batalla electoral que teníamos que era absolutamente injusta para muchos merlenses porque de un lado estaban los que se amparaban en el aparato más tremendo, judicial, policial, político, mediático, en nuestra tierra chica que es Merlo y que parecía imposible que lo de que algún David voltee a algún Goliat solo sucedía en la Biblia. y Francisco, cuando le pido esa bendición, me agarra las manos, cierra los ojos, se pone a rezar, a mí me pareció un siglo pero fueron tres segundos, y cuando abre los ojos me dijo el tiempo de Dios es perfecto, todo llega ni un segundo antes ni un segundo después, a no bajar los brazos jamás, no se dejen robar los sueños, pero ahora, ahora hay que aguantar. Y muchachos, eso lo traigo hoy, ahora hay que aguantar, pero el que ríe último ríe mejor y el 10 de diciembre del año que viene vamos a estar todos nosotros festejando y riendo porque vamos a cumplir con Perón, con Evita, con Néstor, y esa noche seguramente en el lugar del país que estemos miraremos al cielo, abriremos los brazos y les vamos a poder decir con todo el orgullo de nuestro corazón, cumplimos. Un hombre o una mujer del pueblo ha vuelto a gobernar los destinos de la República Argentina para bien de esta patria, que no es que es más dinero que el pueblo de esta patria. Muchas, muchas gracias.